¿Qué pasa con los Juegos Centroamericanos del Caribe? El Congreso Centroamericano de talla internacional con valor curricular y nivel escalafonario está avalado por la Universidad Veracruzana. Se va a desarrollar del 17 al 20 de septiembre en el World Trade Center en la ciudad de Boca del Río. Nosotros tenemos una expectativa para más de 500 participantes que van a estar en el Congreso. Por decir también de dónde vienen, viene de Colombia, viene un ponente, viene un ponente de Brasil, viene otro ponente de Uruguay y se me escapa por ahí algún otro, pero bueno, sí lo más nuevo y lo más reciente en medicina del deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!